El foie gras, es decir el hígado de ganso embordado, es un alimento clásico, costoso y controvertido. Y este foie gras es seis veces más caro de lo habitual. Aquí en Extremadura, España, Eduardo Souza es una de las pocas personas en el mundo que elabora este producto, que sus seguidores llaman un foie gras ético. Toma bonita, toma, 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 toma. Toma, toma bonita, toma. Mucha gente considera que el foie gras no es un producto ético, porque se suele alimentar a los patos o los gansos a la fuerza para engordar sus hígados. Sin embargo, Eduardo hace las cosas de otra manera, y por eso su producto es increíblemente caro. Un frasco de 180 gramos cuesta más de 200 dólares. ¿Pero por qué se cree que este foie gras es más ético? ¿Y por qué es tan caro? Mi familia lleva haciendo este sistema desde que sepamos nosotros el año 1812, y desde entonces no hemos parado. Nuestro foie se produce de una forma muy sencilla. Nosotros tenemos una serie de gansos salvajes domesticados. Cuando empieza la temporada de migración de aves con el frío, los gansos salvajes se unen a los domesticados en la granja de Eduardo, y los animales se dan un festín con hierba, bellotas, aceitunas, higos y diferentes semillas. Fijaros cómo lo comen, y que les encanta la bellota. En lugar de alimentar a la fuerza a las aves, Eduardo se basa en el comportamiento natural de los gansos. No hay cercas en la granja. Y los gansos son libres de ir y venir según les plazca. Eduardo dice que los gansos comen más hierba cuando pueden moverse con libertad. Y afirma que esto es esencial, porque parece ser que la hierba hace que las bellotas tengan un sabor más dulce para los gansos. Y cuantas más bellotas coman, más sabrosos y amarillos serán sus hígados. Si bien Eduardo prefiere dejar que los gansos coman lo que quieran, les proporciona maíz orgánico para que el hígado se les vuelva más amarillo. Hace años nuestro hígado era mucho más oscuro que el que es ahora. Y entonces viendo en el mercado que la tendencia era una cosa más amarilla, más blanquita, más tal, pues se nos ocurrió de darle maíz ecológico, porque nos dimos cuenta que dándole maíz ecológico es como un colorante. Entonces queda más bonito el hígado, ¿no? El foie. Durante esta época del año, los gansos se llenan de comida para prepararse para su migración invernal. Por este motivo acumulan grasa con rapidez y el hígado se les agranda, lo que brinda las condiciones perfectas para elaborar foie gras. Cuando llega el momento de la matanza, Eduardo utiliza una técnica tradicional para aturdir a los gansos, la hipnosis. Y dice que este método hace que el proceso sea lo menos doloroso posible. Ocurre solo una vez al año, durante la época más fría del invierno, cuando los gansos tienen más grasa. Además, tiene que ser una noche sin luna. Pues que localizamos las quedas, ¿no? Donde están los grupos de gansos. Y luego con luz, vamos con una luz LED muy potente, y hacemos que se queden hipnotizados, ¿saben? Las aves, cuando le dan una luz fuerte, pues se quedan quietas y se quedan hipnotizadas. De esa forma las podemos coger fácilmente, y además el animal no sufre absolutamente nada. Es una muerte dulce, como se dice, ¿no? El foie gras de Eduardo es muy solicitado debido al sabor fuerte que tiene. Para conservar su perfil de sabor único, Eduardo prepara el foie gras de manera muy simple. Hemos cogido el horno, le hemos metido leña, lo estamos calentando, y luego lo que vamos a hacer, ya en estos envases especiales para conservar, es calentarlo para que se cocine, y como si fuera una cocina normal. Esto es lo que llamarían los franceses un hígado entier. Entier es que es una pieza entera del ganso, metida en el frasco y cocinado. No tiene mayor historia, no lleva absolutamente nada. Es 100% natural. Y el sabor, pues... Maravilloso. Un sabor muy suave. Una crema, algo increíble, es un sabor extraordinario. Sabe a naturaleza, sabe una mezcla entre bellota, semilla y hierba, un toque dulzón por los higos, y da, pues bueno, es algo único, algo único. El ganso se aprovecha absolutamente todo. Entonces, cuando hacemos el proceso, también aprovechamos las pechugas, para hacer este delicioso jamón. Publicitamos siempre que el foie es algo que se debería consumir una sola vez en la vida. No queremos que se abuse, no es un alimento que por mucho dinero que tenga una persona, no debe abusar del consumo. Es algo que hay que probar, disfrutarlo, en una ocasión muy, muy, muy especial. A pesar de la gran demanda, Eduardo no produce más de 2.000 lotes por año. Dice estar comprometido con la conservación de la población de gansos salvajes, y desalienta con énfasis el consumo excesivo, a diferencia de la mayoría de los otros productores. Bueno, pues la industria lo que ha hecho es aprovechar la capacidad natural del ganso de generar grasa en su hígado, pues para hacerlo industrialmente. Le ponen una temperatura, para que ellos, los gansos se crean que están en invierno, le ponen un aire acondicionado muy frío, entonces, y le empiezan a dar mucha comida con una máquina, que le entra en el estómago, y le empiezan a meter, a meter, a meter comida. Pues que le dan de comer muchas veces, muchas veces, muchas veces, durante el día, para generar muchísima grasa. Entonces, el hígado se le pone bestial, imaginaros, puede llegar a pesar hasta dos kilos el hígado de un ganso, más o menos. Y eso lo hacen en siete o ocho días, ¿vale? Cuanto en la naturaleza, pues necesita un año, una vida, hay mucha diferencia. La industria ha inventado un foie, aprovechando los genes del ganso, y entonces inventó un animal hecho en laboratorio, que es el pato, que le llaman pato mular, o pato mudo. Entonces, es un animal hecho en un laboratorio, y entonces lo que hace es que lo han hecho mudo, para que no moleste, para que no esté dando chillos y tal, y consiguen un hígado muy grande. Ese es el foie que come todo el mundo, en los restaurantes de todo el mundo, que es lo que hay, es una barbaridad. En los últimos años, el cambio climático ha retrasado el esquema temporal tradicional para la elaboración del foie gras en la granja. En la época de mi padre, pues los gansos, se elaboraba el producto a finales de octubre, y ahora pues nos vamos a noviembre, diciembre, enero, incluso algún año en febrero, algún año hemos tenido marzo, pero bueno, que al final lo importante es que haga frío, que las bellotas y las hierbas y todo salgan, eso que lo mismo nos da un mes más, un mes menos, o dos meses, ¿no? Sin importar cuándo se elabore, el foie gras de Eduardo, o foie gras natural, como él lo llama, tiene una lista de espera larguísima cada año. El foie gras de Eduardo tenía una demanda limitada hasta el 2006, cuando él y su equipo ganaron el codiciado premio Coupe de Cor en la exposición de alimento sial en París. Desde entonces comenzó de verdad la demanda. Bueno, fue cuando el CIFOC, la Asociación de Productores de Foie de Francia, nos quiso impugnar el premio, diciendo que nuestro foie al ser natural no se podía considerar foie. Están continuamente poniéndonos demandas y demandas y demandas, y están siempre que si el nombre, que si tal. Entonces, para no tener conflicto con ello. Siempre decimos que nuestro producto no es foie gras. De esa forma, nosotros ahora le denominamos foie natural gras, no foie gras. A pesar de los desafíos y las críticas de otros productores de foie gras, el producto de Eduardo es cada vez más popular. Tened en cuenta que los grandes chefs del mundo, los mejores chefs del mundo, pues alaban el sabor, dicen que es algo increíble. Tenía el caso del chef Dan Barber en Estados Unidos, que dijo que era lo mejor que había probado en su vida, la experiencia culinaria más grande de su vida, porque es que es algo diferente, totalmente. El foie gras natural de la patería de Sousa cuesta 199 euros y se agota todos los años. El precio no creo que baje nunca, puesto que mientras se siga produciendo a pequeña escala, pues bueno, tenemos que compensar el coste de pocos animales, muchísimo territorio, con el precio, es algo lógico y normal. A pesar del precio elevado, Eduardo cuenta que no percibe muchas ganancias con su foie gras. Los gansos requieren más tierra que otros animales. Y la mayoría de la gente de su zona prefiere criar cerdos ibéricos, que son muy rentables. Por eso la gente, los vecinos, pues no tienen mucho interés en criar gansos. A nosotros nos ven como un poquito los locos del tema. La cría del gansos, pues bueno, es mi pasión. Es una pasión, es mi vida, es mi pasión. Mi padre me enseñó, yo estoy enseñando a mis hijos y lo que queremos es que esto no se pierda, y que la gente, ojalá, saliera más gente a producir gansos. Pero no fue la familia de Eduardo la responsable de crear la tradición del foie gras natural. Fueron los hebreos los que vinieron a la península ibérica y trajeron esta cultura del antiguo Egipto. Es una forma muy inteligente, primero, de respetar al animal, segundo, de obtener grasa para la cocina. Ellos tenían la sabia costumbre de instalarse en los pasos de migración de aves, como es el caso de esta granja. Entonces, ellos tenían una serie de gansos salvajes domesticados, que domesticaban, y que hacían que luego, que atraían los gansos silvestres a la granja, en épocas de migración. Pues bueno, tenemos que, gracias a estas personas, desgraciadamente, estas personas judías tuvieron que abandonar España, expulsados por los reyes católicos, con el famoso decreto de expulsión del año 1492. Nosotros, bueno, pues nos quedamos con ese legado, con esa sabiduría de estas personas, y aquí queda, pues, un poquito de su historia. Toma, 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 Tom